Así es, somos GDS Band, somos de El Salvador, de la capital de San Salvador, somos una banda de pop rock contemporáneo con muchos elementos electrónicos, así que es una propuesta fresca, nuestro disco se llama Noise, lo lanzamos el año pasado y traducido al español significa ruido, así que nuestro disco es una invitación a hacer muchísimo ruido. Perfecto, cuéntenos de los sencillos promocionales que tiene hasta ahora el material. Bueno, hemos lanzado tres en los últimos meses, Nueva Vida, Oceanos y Galileo, que justo ustedes pueden encontrar esa música en las plataformas digitales como Deezer, Spotify, Apple Music y también en YouTube pueden encontrar todos los videos de las últimas producciones. Así es, estos sencillos que estamos promoviendo son canciones muy especiales para nosotros, producciones híbridas entre Centroamérica y Estados Unidos y estamos muy emocionados de poder traer esta propuesta fresca ahora aquí a Costa Rica. ¿Y lo que sigue después de la gira que están haciendo a Costa Rica? ¿Qué nos pueden contar? Pues podemos contarles que la intención de GDS para este año es visitar la mayor cantidad de países de Latinoamérica para seguir haciendo mucho noise, mucho ruido, así que continuamos la próxima semana en nuestra gira por Brasil, estaremos en Río de Janeiro, en Minas Gerais y en Brasilia, luego se viene Guatemala, se viene Colombia, Honduras, se viene Estados Unidos, así que GDS va a estar haciendo muchísimo ruido por todos lados. Perfecto, para saber de ustedes en internet, ¿dónde los pueden buscar y cómo? Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como GDS Van, en Facebook, en Twitter, en Instagram a mi YouTube, con GDS Van. Muchas gracias. Esta es la vida de GDS Van. La GDS That La GDS La GDS La GDS La GDS La GDS La Gichts La GDS Veterin En tu gracia Tu libertad Perdió La GDS La GDS Yo clamo a ti y respondes Perfecto amor, perfecto amor Mi temor, mis problemas, mi dolor Tu cargaste con tu amor Nueva vida, el tiempo lleno No me dejas y nunca fallas Lo que es hoy es tuyo por siempre No me dejas y nunca fallas Seguiré No me dejas y nunca fallas Lo que es hoy es tuyo por siempre No me dejas y nunca fallas Seguiré Mi temor, mis problemas, mi dolor Tu cargaste con tu amor Nueva vida, el tiempo lleno En mi temor, mis problemas, mi dolor Tu cargaste con tu amor Nueva vida, el tiempo lleno En ti No me dejas y nunca fallas No me dejas y nunca fallas